Hola, Chilo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todo bien. Buenos días a todos. José, ¿tenés algún trascendido por ahí? ¿Pudiste hablar con Lisandro Catalano, con alguno de los que participaron? ¿Sabés algo de la cena anoche en Olivos? ¿Cuáles fueron los temas más allá de los que trascendieron? No, no, justamente, recién estoy en contacto con Lisandro, pero nos mensajeamos. Mandé una foto de la cena, pero no tuve por qué hablar de qué fue lo que sucedió en esta cena. ¿Cómo es la evaluación? Porque al fin y al cabo, sin lugar a dudas, que vienen trabajando con la Libertad Avanza, el viernes, según tengo entendido, es la presentación en Tucumán y va a estar la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que va a venir a la provincia, seguramente acompañada de otros funcionarios. ¿Va a haber en la agenda una parte donde también visite casa de gobierno o va a ser solamente partidario? Mirá, el tema es que la agenda todavía no está de fin a la cien por cien. Todavía estamos viendo los horarios de llegada y de partida de Karina y de Martín Mellen. Lisandro viene, va a venir, creo que es la noche anterior, está sucedido en la noche anterior, a mantener algunas reuniones con el intendente. Con el gobernador todavía no trascendió, pero puede ser que pase, no está descartado. Hay una reunión entre los tres y el gobernador. Pero realmente hasta ahora lo que tenemos confirmadísimo es el acto en Central Córdoba a las seis de la tarde. Estamos convocando un rato antes, pero ella a las seis ya en Central Córdoba. Ella, Martín y Lisandro Catalán, los tres son los que van a ser parte de este acto. Y es lo único que realmente está confirmado cien por cien. Lo demás es una agenda que está bastante sujeta a los tiempos de los tres, dependiendo de en qué hora nos llegan, a qué hora se van. Y bueno, la verdad que es complejo con todas las actividades que tienen, con sus funciones cada uno. Siempre las agendas son para desarrollar este tipo de actos, que es más bien político, son agendas muy cortitas y van a volver a estar de ratito y se van a volver. ¿Vuelven el mismo viernes a Buenos Aires? No, yo entiendo que vuelven, lo más seguro es que vuelvan al sábado de la mañana. Ah, bien, bien. Y el acto está previsto a las seis de la tarde, me decías en Central Córdoba. ¿Van a...? A las seis de la tarde en Central Córdoba. Bueno, estamos preparando todo para que sea un lindo acto. Está todo, por supuesto que está todo el mundo invitado. Nada, y esperamos que la gente asista a, bueno, a bancar las políticas de nuestro presidente Javier Milet. ¿En la convocatoria van a participar o ya tienen garantizado la participación de algunas, de algunos libertarios del interior de la provincia, de otros municipios, José, o es solamente la capital? Sí, nosotros tenemos dentro del armado partidario, en todos los municipios tenemos grupos de personas voluntarias que vienen trabajando en el armado del partido, en las afiliaciones y en las adhesiones que venimos trabajando ya hace tres o cuatro meses y vienen de todos los sectores de la provincia, ¿no? Vienen desde La Cocha, Simoca, Graneros, hasta, no sé, Franca, Las Calitas. Viene gente de toda la provincia, así que esperamos que sea un lindo acto para todos los tucumanes que vienen bancando desde la selección, con la fiscalización, ahora con las adhesiones, las adhesiones al partido. La verdad que hay muchos voluntarios trabajando hace mucho tiempo y comprometidos con este proyecto que seguramente van a estar, va a haber gente de todos los rinconos a prevenir. Ahora, ¿están imitadas las otras agrupaciones políticas que conforman o que acompañaron a Milet? Te hablo precisamente la gente de Creo, la gente de Fuerza Republicana, algunos radicales también que en el último tiempo tienen más acercamiento con el gobierno de Milet, ¿o simplemente va a ser de este nuevo espacio de la libertad que representas en la legislatura? No, no, por supuesto, en parte de los invitados, esperemos que nos puedan acompañar. Nosotros desde la libertad avanza, bueno, tenemos con la idea una visión del país y un cambio cultural que queremos provocar acá también en la provincia, que se viene haciendo a nivel nacional. Y que esperemos que todos los que quieran ser parte, son bienvenidos. Nos esperamos a todos, hemos invitado formalmente a todos para que puedan asistir, ojalá que puedan y que puedan acompañar a Karina, a Martín, a Alessandro, a Nesach. ¿Están circuladas ya las invitaciones entonces para las diferentes fuerzas políticas? Así es, hemos comunicado con todos, esperamos pronto, quizá hagamos una reunión con algunos de los referentes de cada espacio también para ver si podemos coordinar alguna actividad también. Pero bueno, como te decía al principio, la agenda es corta, chiquita y vamos a estar bien apretado el tiempo, pero vamos a hacer todo lo que podamos para poder estar con todos y poder hablar con toda la oposición de Tucumán para que todos puedan expresar sus ideas y todo lo que piensan de la situación política de Tucumán. Bueno, está hecha la invitación. Te quería llevar al tema más netamente político, fuera de lo partidario. ¿Qué opinás de la eliminación de la AFIP? Vos venís acá en la provincia de Tucumán de un tiempo a esta parte planteando la necesidad de la reducción de algunos organismos que, a tu criterio, no cumplen la función para la que fueron creados, concretamente el IPLA. Contame. Sí, bueno, yo creo, así como lo viene haciendo mi ley, que los organismos inútiles que están sobre escritura de alguna forma como el IPLA, porque todos entendemos que la lucha contra el alcoholismo es que gana, no es que hay que multar a los que vengan alcohol a menores y eso nosotros no tenemos ninguna duda. Pero me parece que no hace falta semejante escritura que lo que hace es meter presión a los comerciantes, abusarse en muchos sentidos de las multas para generar unos fondos para mantener el mismo organismo que cobra multas, que cobra una tasa. Creo que si nos vamos al tema del alcoholismo, es un problema propio de la salud, se podría encarar a través del Ministerio de Salud, porque la poco que hace el IPLA, como por ejemplo, nada, hay algunas palabras en colegas que no hace prácticamente nada de lo que es prevención y lucha, que es para lo que está entregado, solo se evita a recabular y eso... Y encima sin transparencia, porque están intervenidos hace muchos años. Hay muchas falencias en este organismo que se creó y que creemos que lo pueden hacer directamente del Ministerio de Salud, ocuparse del alcoholismo, desde quizá de la Policía Provincial, ocuparse de las centrales, y sin generar gastos frescos y provocar tasas también para los comerciantes. Así lo mismo un poco con la FIP, ¿no? Que evidentemente el ahorro de hacer un 34% en relación a este nuevo organismo va a ahorrar un 34% en relación a lo que venía haciendo la FIP. Me parece que sí, todas las estructuras que sean inútiles, burocráticas, y que se den un inconveniente para el ciudadano, para el empresario, para el vecino, me parece que hay que sacarlas. Hay que sacarlas, ¿sí? ¿Esto lo hablaste con alguna autoridad provincial? No, no tuve la oportunidad. Sí me vení con todos los representantes de las distintas cámaras, cámaras de representación de gastronómicos, de salones de pieza. Ellos me plantean... Bueno, de hecho hay una demanda presentada a la justicia, donde hay un grupo grande que directamente ya no está pagando esta tasa, que no es ni tasa, ni impuesto, ni nada. No tiene un nombre legal, o sea que no tiene una existencia real. Y qué bueno, que están con un amparo donde hay un grupo de 70 comerciantes que ya no pagan esta tasa Olipla. O sea que dentro de la justicia, incluso, la cosa ya está avanzada. Nosotros hemos presentado proyectos a la legislatura. En la justicia y en el legislativo hay proyectos para que Olipla... Digamos, hay avances para que Olipla deje de existir. Esperemos que el Ejecutivo escuche estas voces y vea cómo replantear una situación para que este organismo que no lucha contra el alcoholismo, que no hace prevención, que no es transparente y que lo único que hace es recaudar deje de generar eso en la provincia, ¿no? Y se puede hacer de una forma mucho más simple, más sencilla y que sea más efectiva incluso. Y hay un montón de otros organismos también que por ahí, ante la lógica, seguramente habría que estudiarlo en profundidad, pero que tienen como funciones similares. Defensoría del Pueblo, el tema del ERCEP, la dirección de comercio, hay como varios que se entrecruzan y al fin y al cabo, cuando uno o alguien necesita alguna respuesta, no tiene el canon o el lugar donde ir a buscar esa respuesta. ¿Esto también es parte del trabajo de venir realizando legislativo, de analizar cada uno de los organismos? Sí, a ver, empecemos por uno, hay un montón de cosas, hay organismos que superponen funciones a ministerios de existentes, hay un montón, recién bien lo decía, el Ejecutivo Pueblo, el ERCEP, que generan casas políticas, casas de recabación, burocracia. Y sin ir más lejos, disculpa José, sin ir más lejos, hasta el propio Tribunal de Cuenta, que no sé si tiene rango constitucional, pero que es preventivo, y por ahí nos damos cuenta de un montón de problemas que se deberían haber prevenido, como es la función del Tribunal, y que no sucedieron a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, vos lo decís, ¿no? Sí, es como te digo, venimos con esa política de años y años, esa cultura política de generar más burocracia, más instituciones, más entes, encima de intervenir los que no tengan transparencia, es una cultura que tiene muchos años en esta provincia, que ha generado un estado enorme, donde la gran parte de la provincia son, digamos, empleados públicos. La realidad es esa, que, bueno, que hay que empezar a entender que el gasto lo paga toda la gente, ¿no? Lo seguimos pagando todos con impuestos, y si de eso lo achicamos va a ser mucho más fácil gestionar la provincia, y va a ser mucho más fácil gestionar a su propio negocio, porque hoy la cantidad de trámites burocráticos y inconvenientes para un pequeño comerciante o para un productor son infinitos. Es culpa de todos estos eventos que se han ido creando con el tiempo. Alguna vez me dijo alguien en esta radio de que había dos Jaldo, uno cuando viajaba a Buenos Aires en la cercanía de Milei y otro en Tucumán. ¿Vos percibís eso de esta incoherencia con el discurso nacional y luego cuando viene a la provincia, lo que estamos detallando, por ahí no lo cumplen y siguen como el estatus cubo? No, a Juan lo entendió que a nivel nacional, me parece, él tiene que hacer su trabajo, su trabajo es entender que al presidente que hoy gobierna lo votó el 55% de la ciudadanía, y en ese sentido tiene que acompañar a la gestión nacional, eso me parece que lo entendió, lo tuvo claro, y bueno, lo aplaudo por eso, pero la realidad es que esa gestión nacional que él acompaña tiene una postura en relación a la asunción del Estado en la sociedad, que no es la misma que tiene él. Nosotros de acá tenemos que hacer entender que eso es la política correcta, nosotros como la libertad de alcanza en Tucumán nos tenemos que oponer a, por ejemplo, el retiro voluntario ese que no es fecal, que se terminan siendo unas vacaciones pagas, donde el Estado no se achicó para nada, sino que en cuatro años todos los que se toman esas vacaciones vuelven a ocupar sus puestos, donde la transparencia todavía no es fecal, no hemos podido avanzar sobre libre acceso a la información pública, donde todavía no hubo una reforma política, que sí hubo nación, por ejemplo, Elisandro Catalán encabezó lo que fue la boleta única papel en la provincia, nosotros hemos presentado en este sentido un proyecto en la provincia también, en el mismo sentido, acompañando a lo que está en acción, y la verdad que no, eso en la provincia no está pasando, así que nosotros vamos a seguir encabezando esa lucha para que las mismas cosas que puedan pasar en acción, también pasen acá en la provincia. Te agradezco la comunicación, José, que tengas buena jornada. Gracias a vos. Un abrazo y saludos a todos.